Rosa de los vientos del deporte. Quiero que en estos versos se recorte tu figura gallarda, dulce y mansa. Que sirva este canto de alabanza. Que sirva cual tributo a tus bondades. Al pueblo que perdonara las maldades de mis locos y arrebatos juveniles. Mezcla de poemas con acciones viles. Que sirva cual homenaje permanente a las glorias sublimes de tu gente. Del ayer lejano, del hoy radiante y de los grandes que surjan adelante. Quiero contar en historia descriptiva tu génesis desde la iniciativa. De un grupo de yanquis que impulsara la unión de Nogales y Guadalajara con dos cintas de hierro paralelas. Múltiples laderos con escuelas. Garzas ahumadas de líquido opulente. Donde toman agua las máquinas sedientas. Y de la inmensa red de trajín infernal. A ti te nombraron cuartel general. ¿Qué motivó semejante privilegio? ¿Fue un capricho de magnate egregio? ¿O la influencia de Guaymas fue el motivo que surgiera tu tinaco altivo, tus ruidosos talleres altaneros y toda tu ciudad de peloteros? Porque Guaymas fue la meta otrora de los ferrocarriles en Sonora. Y a ti al vislumbrar Guadalajara, la mente del magnate que te creara, te asignaron como un punto abierto al gran comercio del insigne puerto. Y así ante el acecho de los yaquis, naciste es verde cual enorme oasis. Tu tinaco semeja la atalaya por donde miras a través de la muralla, del zamahuaca del gallo y bacatete, para ver que tu fama se respete, fama que te ha servido de estandarte, en amor fraternal, músculo y arte, que traspuso de la patria las fronteras y así el mundo tu nombre conociera. Mas si tus afanes ya fueron coronados en deporte y en arte ignorados, que daron tus valores cívicos piadosos, llenos de lucha, espíritus hermosos. ¿Acaso ahora el pueblo comprendía que Juana Alcántar es tu dama pía? ¿O que aquel ignorado Jesús Llanes frenó del extranjero los desmanes? Y en las luchas sociales de tus hombres, un álbum llenaríamos de nombres que quedaron prendidos al sensato monumento del glorioso sindicato, con tus ansias mutualistas seculares, plasmadas en la sociedad Benito Juárez, y en ese amado y viejo relicario que semeja a la placita centenario. En periodismo luchando con lo adverso, te dieron los Cázares el tópico diverso. En música te dio su primer beso, aquel conjunto de Gilberto Obeso, para que ahora en dulce melodía te besaran los hermanos García, y en la cúspide destellan inmortales Beatriz Murillo y Eloisa de Corrales. Pero en deporte pertinaz metamorfosis, traspasaste el umbral de la apoteosis. Fue en atletismo tu primera hazaña, de vida toda al profesor Magaña, cuando estrujaron el fondo de tu alma los atletas del inquieto Pepe Palma, donde marcaron con empuje de diluvio Ignacio Blanco y el malogrado Rubio. Después vinieron las hazañas del boxeo, y Manuel Camacho en fiero forcejeo se hizo campeón llevando cual secuela al negrito de empalme y al mallito Valenzuela. Fue entonces que el béisbol desplaya al conjuro del paladín tío Celaya, que fincó tu tradición de béisbolista, con Ángel Castro, el gran inicialista, con el inmenso Picher, Cochi y Valenzuela, los que a su vez fundaron esta escuela que te dio fama de grandes peloteros, como fueron Chale Vargas, Juan María, Luis Flores, Ramón Valdés, David García, Chalío Navarro, Burguía y Lupe Leal, que cautivaron a la tribu actual por su estoico heroísmo de las glorias de figuras en tu más bella historia. Y así surgieron Alberto y Héctor Leal, Pancho Alcaraz, el amateur inmortal, Kiri Camacho, el cacher de la era, Martínez, Urias, Bacatete Fernández, con las glorias actuales más eniestas, Pilo Gaspar y el gran Nico Genestas. He ahí, pues, el compendio de tu bella, grandiosa, magnífica epopeya que recorre del mundo los senderos, ¡Oh, mágica, oh, mágica ciudad de peloteros! ¡Viva Empalve!